Y ahorita nos encontramos con los primeros invitados del día, ellas pertenecen al patronato del asilo de ancianos San Juan de Dios y nos vienen a contar una actividad bastante interesante, si gusta apoyar el asilo, la causa que predican escuchemos un momento que tienen que decir estas personas con nosotros Mariela, un gusto saludarla de nuevo, igualmente, bienvenida de vuelta al programa Gracias, cuéntenos un poco sobre esta actividad que está realizando el asilo de ancianos Claro que sí, primero agradecer a ustedes por el espacio que tenemos en este momento para dar a conocer e invitar a toda la sociedad novojoense a un evento muy importante para beneficio del asilo de ancianos, este evento lo tendremos la próxima semana, el miércoles 22 de agosto a las 6 de la tarde estaremos en el Club de Leones, en el local número 1 y pues a todo beneficio de sus ancianitos, que son los que más necesitan en este momento su asistencia Excelente, maestra Berta Estrella, un gusto saludarla de nueva cuenta, bienvenida al programa cuéntanos un poco qué vamos a tener en este evento que se realizará en próximos días Ay, muchas gracias primeramente y los felicito por este lugar, es la primera vez que yo los visito y pues de veras, felicidades Gracias, gracias Este, pues como dijo Marianela, estamos organizando un shower gigante Queremos que vaya todo Navojoa y los que nos quieran acompañar para que pues tengamos la oportunidad de convivir y aparte de reunir lo que necesitamos para que nuestros ancianos estén pues bien atendidos en este lugar que se le llama Asilo de Ancianos en Pueblo Viejo y pues tenemos, vamos a ofrecer bailables, vamos a ofrecer bohemia, vamos a ofrecer todo lo que lo que nuestra misma gente esté dispuesta a aportar, ¿no? Tenemos ya en la lista para los que lo conocen y que ponen mucho ambiente José Manuel Valenzuela Chairas y están algunos personajes de Kairos que cantan y bailan y hacen maravillas en el escenario y por lo tanto algunos está por confirmar grupos de la región que van a acompañarnos esta tarde y ha sido un recibimiento del boletaje que tiramos con un gran entusiasmo la gente lo ha recibido, en Navojoa nos caracterizamos gracias a Dios por ser benefactores por ser interesados en ayudar a nuestra gente de cualquier manera Perfecto, pues ahí lo tienen amigos, esta es una invitación Maranela, recuérdenos cómo podemos apoyar, qué podemos hacer para ser parte de esta causa de la Asilo de Ancianos Los cafés que se interesen en participar, porque los miércoles son regularmente de mesas de café de señoras, de personas, de loterías Entonces, ¿a dónde reportarse? ¿a dónde pedir 3, 6, 8, 10 boletos? ¿a dónde? Bueno, ahorita los boletos se están vendiendo en la parroquia del Carmen que el Padre David siempre nos ha apoyado en el Asilo de Ancianos Estamos en oficina de 9 a 1 de la tarde y de 3 a 6 de la tarde y se venderán también boletos en la entrada del evento Perfecto, ¿qué costo tienen los boletos? Cada boleto es de 150 pesos La verdad que agradezco mucho a todas las instituciones y organismos que han estado participando para beneficio del asilo Nosotros tenemos también una cuenta del banco por si gustan apoyar en los grupos que se hacen como nos comentaba, los cafecitos también hay mucha gente que le gusta individualmente apoyar y es bien recibido todo apoyo con mayores datos en la parroquia del Carmen o si no tenemos también un correo de la fundación el correo es cuentocontigoiap.hotmail.com Cualquier información y datos tengan la oportunidad de que se los vamos a dar Pues ahí lo tienen amigos Ellas son del Patronato del Asilo de Ancianos de Pueblo Viejo Aquí está una causa que podemos apoyar como navajoenses Completamente bienvenidos este 22 de agosto E invitadas para pasando el evento Pues nos platiquen cómo estuvo, cómo se dividieron Claro, qué bien Invitadas para que nos digan el resultado del evento Y sobre todo así poder fincar un precedente El agradecimiento a todas esas gentes que de una u otra manera participan Y pues en futuras actividades del asilo Que esto sea mejor todavía Así es No hay que ver No hay que ver